También hay dos ninjas que me preguntan por mi dieta. Chela Fit comentaba un día normal en tu dieta. Coméntame el desayuno, la comida, etc. Especifica qué comes y en qué cantidades. Y también M.Ninoska comentaba cómo es tu dieta. Pues es muy aburrida por los ojos que no la están viviendo, para decirlo así. Pero es muy fácil de hacer, ¿vale? Es verdad que he estado experimentando con mi desayuno, la cantidad de carne que comía, etc. Porque yo nunca he desayunado. Ahora estaba desayunando durante unos pocos meses. Pero recientemente he vuelto a simplemente saltarme el desayuno. Simplemente es por un hecho de que me siento mejor anímicamente. Lo que no me gusta para nada es el hecho de tener que parar mi día. O más bien dicho, tener que parar mi mañana. Para tener que cocinar algo, después comérmelo y volverme a poner a trabajar. No me gusta nada. Me gusta simplemente estar ahí con mi café. Desayuno hasta que son las dos o algo por el estilo. Lo que hay es cuando rompo el ayuno. Y sí que meto un buen bocazo de lo que es carne, huevo, etc. Me preguntaban específicamente por esto. Las cantidades... Ahora mismo estoy haciendo un paquete de carne picada de grasa del 20%. Carne de pasto de aquí de Estonia. Que son unos 300 gramos. Sí, 300 gramos aproximadamente, ¿vale? De carne picada. O sea, que serán 200 calorías por los 100 gramos aproximadamente. Por lo tanto, pues simplemente multiplicas los 200 por los 300 gramos. Y esta es la cantidad calórica de carne que me consumo en esta comida, que es después de romper el ayuno sobre las 12. ¿Qué pasa? Que es verdad que cuando la estás cocinando la carne, también pierde su grasa. Y eso se ve después de utilizar mi sartén, que ahora estoy utilizando una sartén que me gusta mucho, que es de acero inoxidable. Entonces, me he dado cuenta que, claro, tienes que mantener a saco la sartén de acero que tenía, todo el maldito rollo, hacer la curación y todo eso con los aceites y estas mierdas. Y por eso estoy prefiriendo, sin duda, la sartén ahora mismo de acero inoxidable, que llevo meses utilizándolo. Entonces, he visto que utilizando el fuego, si va de 0 a 9, pues lo pongo a 6. Pongo la mantequilla que la esparzo un poquito y antes de que empiece a estar caliente, pongo ya la carne. Que muchas cosas que había visto en YouTube, muchas personas decían, no, primero tienes que calentar cuando esté así de caliente, entonces ya puedes poner... No, yo lo que hago es todo lo contrario y me está yendo fenomenal. Apenas queda ningún tipo de residuo cuando la lavo y esto es suficiente para mí para mantenerla, ¿vale? Pero vale, no me habíais hecho la pregunta sobre la sartén, así que vamos directamente a las cantidades. Ya te he dicho que 300 gramos sobre carne. Entonces, acostumbro a comer un tercio de bloque de mantequilla de 200 gramos con cada comida. Por lo tanto, un tercio con estos 300 gramos de carne. Y además, acostumbro a acompañar con dos o tres huevos dependiendo del hambre que tenga. Entonces, como me gusta más el sabor a carne que el de los huevos, lo que hago es comer primero los dos o tres huevos con la mantequilla. Voy contando mantequilla, voy comiendo los huevos mientras miro algún anime. Ahora estaba viendo la última temporada de Kimetsu no Yaiba, ¿vale? Slayer de demonios, no sé cómo se llama la traducción en español. Kimetsu no Yaiba, buenísima. Y igual que los huevos que estaba comiendo, que no son de señor, sino que son de gallina. De gallina. Y después, como estos 300 gramos de carne también acompañado de mantequilla, el total de la mantequilla es un tercio de bloque. Y eso sí, a la carne le pongo sal, ¿vale? Me he traído aquí a Estonia como tres potes de sal ancestral que os dejo, como siempre, que tenéis en recursos. Si buscáis por Google Pau Ninja Recursos o algo así, os sale mi página de recursos con todas las herramientas que utilizo, productos físicos no relacionados conmigo que utilizo, que compro en Amazon o distintas tiendas. Y ahí tenéis la sal que utilizo, que es la sal ancestral de la que ya le dediqué un episodio entero. Desde entonces no he cambiado de marca, pero si lo hiciera, lo tenéis ahí en Pau Ninja Recursos. Vale, esta comida la repito una vez más. Y hay bastantes calorías, ¿vale? Si cuentas dos tercios de un bloque de mantequilla más los 300 gramos de carne más tres huevos, dos o tres huevos, ya hay unas cuantas calorías que tampoco me he dedignado a calcular, pero creo que serán, no sé, mil y algo o mil quinientas a lo mejor. Si me estiras mucho, algunas veces sí que consumo un poco más de mantequilla dependiendo del hambre que tenga, ¿vale? Pero esta comida, como estoy diciendo, la repito otra vez cuando son sobre las seis de la tarde aproximadamente, que es cuando hago la cena aquí en Estonia. La diferencia es que además también consumo, con todo esto que os he dicho, un vaso de caldo de huesos. Y este caldo de huesos calentito, me encanta tomarlo al final de la carne con sal y de los huevos, lo consumo con varios cortes de queso bien curado, tipo permissano ragiano o alguno de denominación de origen que se haya hecho con, básicamente, con leche cruda, ¿de acuerdo? Entonces, me encanta la combinación del bone broth, que es el caldo de huesos, con el queso, ¿vale? El queso es duro. Entonces, hago como, pongo un trocito de queso en la boca, hago un traguito de caldo de huesos, otro trocito de queso y hasta que me termino el vaso, básicamente. Entonces, vendría a ser este extra y me pone como en un mood más tranquilo de la noche ese caldito bien rico, etc. Y tengo que decir que este caldo sí que lo estoy comprando prehecho y sé que incluyen alguna cosita de verdura o algo por el estilo, pero es que me da una pereza enorme el hecho de tener que hacerme el caldo y me gusta tanto que considero que con el sol que estoy obteniendo, con la comida que estoy obteniendo, con el ejercicio que estoy obteniendo, esas poquitas verduras que no sé si ponen algo de cebolla o algo por el estilo, pues digo, venga, cuerpo, pues no es perfecto, pero espabilate porque, joder, el caldo es bastante la hostia. Entonces, si tengo la oportunidad muy de vez en cuando de comprar algo de corazón o algún tipo de órgano, sí, alguna vez compro algún paté, no estoy incluyendo demasiados órganos aquí, la verdad, todo se ha dicho, pero sí que lo hago mucho, mucho más, testículos, corazón, qué más estaba comiendo, sobre todo hígado, cuando estoy en España, ¿de acuerdo? Ahora en mi estancia en Estonia me está costando más encontrar órganos y todo se ha dicho, como estoy diciendo, no voy muy activamente a comprarlo, ¿vale? Simplemente ahora ya tengo los sitios donde compro estas cosas que os acabo de decir e incluyendo huevo, etc., pues estoy bastante tranquilo, me siento bien a niveles de energía, cuando cae la noche caigo yo rendido, pero durante el día estoy con energía. Así que así es como lo estoy planteando ahora mismo, también os puedo actualizar más adelante cuando esté de vuelta en España, cuando esté en otro sitio del mundo, como, por ejemplo, cuando estaba en Costa Rica, que me traían los testículos de toro en casa, me traían la carne de pasto también en casa, y es una época que también echo de menos del estar ahí viviendo en Costa Rica, tener acceso a todas estas comidas que antes no había probado, sobre todo había probado frutas, era una época para tener una buena excusa para comer fruta, lo que no llega a ser el caso. Pero ahora, por ejemplo, estuve de acampada el fin de semana y me lo salté todo completamente. Así que me traje mi carne porque, digamos, que me preocupé de tener una proteína mínima, me traje un cajón entero de huevos hervidos, porque esto es la hostia, los huevos hervidos te pueden servir en cualquier maldito momento. Estás por ahí, venga, huevo hervido, ¿no? Entonces, claro, estábamos conduciendo cinco horas para llegar en el sur de Estonia y al llegar a hacer una pausa en alguna gasolinera o lo que sea, pues huevos hervidos y venga, un helado. Porque yo no como helado en la vida, pues entonces digo, estamos aquí, como siempre digo en el podcast, también, sí, para estar sanos. Pero a mí lo que me preocupa son los hábitos. Lo que me interesa es también vivir un poco la experiencia humana de la sociedad moderna en la que vivimos, pero sin pasarme. Lo que me preocuparía sería hacer esto, mis hábitos. Mis hábitos tienen que ser lo más ancestrales posible y de vez en cuando aprovechar ese entorno humano moderno que hemos creado para decir, hostia, hacía meses que no comía un helado, me está sentando de maravilla. Y cuando hacías un eructo, decías, hostia, me está volviendo a venir, me encanta. Ojalá tuviera más eructos en la próxima hora para volver a sentir ese sabor de helado que me han recomendado. Que digo, hostia, o una comida típica, hostia, pues quieres probarlo porque estás viviendo en Estonia, a lo mejor no vas a volver nunca más aquí, ¿no? Entonces me tomo mi tiempo muy de vez en cuando. Creo que la próxima salida que vamos a hacer va a ser en varias semanas y lógicamente voy a ser súper estricto en las próximas semanas que vienen. ¿Por qué? Porque cuando volvamos a esa acampada, cuando volvamos a ir por ahí o lo que sea, no sentirme culpable. Claro, si hubiera estado cada fin de semana trampeando con comida de fuera que me traen a casa o lo que sea, hostia, entonces no puedo disfrutar del todo porque digo, no, no debería, no sé qué, pero si he sido, hostia, he estado aquí conmigo sin trampear ni nada durante semanas y semanas, después de decir, pues no tengo ningún problema, lo voy a disfrutar y no me voy a sentir culpable. Si has llegado hasta aquí, ojo, porque te interesará ver lo que he dejado escrito en el primer comentario de este vídeo. ¡Suscríbete al canal!